Compañeros, hablando de variantes, bueno, no va a estar Cuilapa por la amarilla que le sacaron, pero también se habló mucho en este proceso que podía llegar Arquímedes Ordóñez, que podía llegar Aarón Herrera y también Matán Pelec. Recordemos que Matán Pelec sí había sido convocado, después se lesiona en un partido allá en Israel, no viene lo de Arquímedes Ordóñez, pues pasó que no contestaba, después que contesta Cincinnati FC diciendo que mejor para el proceso 20, ahí sí me da muchísimas dudas de la decisión del jugador, incluso no jugó en el partido de ayer contra Nashville, que jugaron de visita, y se decía que iba a ganar más minutos, obviamente no se los van a regalar, en el partido de hace una semana sí jugó 10 minutos nada más, y lo de Aarón Herrera, pues que al final no se ha concretado el trámite administrativo migratorio. Yo en lo particular, en este tema que también producción nos trae, no creo que sean bajas sensibles, porque no los hemos tenido como parte de este grupo, posiblemente después si se suman y miremos cómo juegan ellos con los demás, pero no sé, yo creo que al final de cuentas no es que nos haga falta, sino que lo que nos hace falta es estar compenetrados mañana y ganar. Mira, yo estoy de acuerdo con vos, Matán Pelec ha jugado muy poco con la selección de Guatemala, y creo que Caballo Morales, Luis Mardón, Chaco Jiménez pueden cubrir, y que conocen el medio y el entendimiento con sus compañeros no hay ningún problema. Lo de Aarón Herrera puntualmente no se ha terminado el trámite, mucha gente le tiraba a través de redes sociales que si hubiese interés de él, que ya tendría que haberse movido, que ir al consulado, al final son trámites de trámites de trámites, hay algunas veces que salen más rápido, otras más lento, yo no creo que obviamente el peso de un jugador que ha estado tanto tiempo en la MLS y en el fútbol de Estados Unidos te puede aportar mucho, sí, pero Aarón Herrera iba a venir sin conocer a sus compañeros, sin conocer al entorno, sin conocer al técnico, entonces no te va a aportar absolutamente nada. Y lo de Kimi, que yo lo mencionaba la semana pasada, que él, o sea, Claudio Ariel Rojas tenía su postura de que Tena tendría que haberle hablado y demás, pero a Kimi se le está abriendo la puerta por su buen accionar con la Sub-20 de Guatemala a ser elegible, porque todavía tiene la opción de jugar con la selección absoluta de Estados Unidos, entonces él lo que no quiere es en un partido oficial cerrar esa oportunidad. Y no lo quememos. No, no lo quememos. Es decir, paso a paso, respondiendo la pregunta, ninguno de los tres. Cordoñez me gusta para la 20, que el muchacho queme su etapa, que disfrute su Mundial, que lo haga muy bien con Guatemala, y ya veremos más adelante. Lo de Aarón, pues cuando se dé, será bienvenido, le doy la mano, y lo de Matán Pélez, pues hace rato que no lo veo, creo que hay mejores jugadores en Guatemala con todo el respeto, pero será abierto siempre un legionero más, pero no afecta para nada. Qué bueno que estén las opciones para tomarlas en cuenta más adelante, pero ahora yo creo que iban a venir a una incorporación muy forzada, que al final de cuentas para tenerlos en banca o para que no se coordinaran como lo deben de hacer para estos dos partidos cruciales, creo que todos coincidimos que para el futuro de la selección, pues qué bueno que los podamos tener en cuenta. Tenemos que hacer otra pausa, pero ya después del corte seguimos hablando más de fútbol nacional.